Hola, ¿qué tal amigos de Toyota? Estamos aquí en el día 2 del festival Outside Lands, pasándolo increíble. Buenísimo. Estamos en Chocolands. O vamos a entrar a Chocolands. No sé qué comer. Esto es una barra con muchísimo chocolate. Mi corazón se explotó. Bueno, pues estamos ya al final del día 2 en Outside Lands. La pasamos increíble. Pudimos hablar con los chicos de Locura. Y bueno, mañana va a ser otro día también lleno de sorpresas y de mucha diversión. El último día de Outside Lands, desafortunadamente. Buenas noches. A dormir. Itis. Arran. Hamburg. пdock o dudes Gracias.